¡Vamos, México! ¡Volga el corazón! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es martes, martesito futbolero, y el día de hoy, señores, tendremos un partidazo, ya que la selección mexicana de fútbol hace su debut en la Copa América, y se enfrenta a la selección de Jamaica. Así es, señores, este partidazo se va a jugar este sabadito, y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, 7 de la noche, en bastante buen horario, para que por nada se lo pierdan. Y bueno, señores, no se me despeguen, ya que en este video, como ya se los mencioné, voy a darles los horarios, y además les daré los canales, en los cuales ustedes podrán estar disfrutando de este partidazo, el debut de la selección de México en la Copa América. Y bueno, señores, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano, el Tricolor, como recordaremos. México viene de tener dos partidos amistosos, uno ante la selección de Uruguay, partido que, por cierto, México terminó por perder, 4 goles a 0, y bueno, al final no le fue nada bien. El partido más reciente que viene de jugar la selección de México, el Tricolor, viene de enfrentarse a la selección de Brasil, partido en el cual tuvieron bastantes oportunidades, al final parecía que ese partido terminaría en empate, pero amigos, al final la selección de Brasil terminó por mostrar su poderio, y al final el marcador terminó por quedar, 3 goles a 2, en favor a la selección de México, en tremendo partidazo. Al final la selección de México terminó por perder sus dos partidos, ante la selección de Uruguay y ante la selección de Brasil, por lo que señores, el Tricolor, los dirigidos por el Jimmy Lozano, no llegan nada bien, por lo que amigos, ya veremos que tal le va ahora en la Copa América, ante la selección de Jamaica. Señores, personalmente creo que este partido ante la selección de Jamaica, México, logrará sacar el triunfo, yo creo que lo gana 3 goles a 0, por lo que sin duda nos espera un partidazo, ya veremos que tal le va. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Jamaica, correspondiente a la Copa América, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la selección de México son transmitidos por el Canal 5 de Televisa y como ya se los dije dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder este partidazo.